Didi es una plataforma incluyente Y cuando hay mucha demanda También se te dispara el precio Una vez una señora no se quería subir Porque vio la silla y se quedó así como que Se acaba de onda ¿no? Porque siempre cancelan los pagos con defecto Bueno que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estaremos grabando una pequeña entrevista Que le estaremos haciendo un colega que se dedica a trabajar En la plataforma de Didi Estaremos haciendo una serie de preguntas Que pues a nosotros siempre se nos ocurre Cuando tomamos el viaje De porque nos cancelan De porque sube la tarifa De porque cuando tomamos el cierto viaje Y ya que llegamos al punto Pues la verdad nos cobran un poquito de más Así que pues acompáñenos Y bueno amigos ya estamos aquí con nuestro amigo Daniel Dani, soñaló sobre ruedas ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Ya listo por esta pequeña entrevista? Preparado, vamos a darle Así que vamos a subirnos Y bueno ya estamos aquí Dani Cuéntenos un poquito en qué consiste esto que andas haciendo Pues bueno ya saben que Esta plataforma pues es como si fuera taxi Ajá Trasladas personas de un punto a otro Y también en ocasiones trasladas cosas ¿no? Como por ejemplo me ha tocado trasladar pasteles, piñatas Entre otras cosas Ajá Oye ahorita que estaba viendo que pusiste ahí el celular Obviamente ya estás en la aplicación ¿no? Claro Pero por lo que logro percibir Y no sé si la gente lo alcanza a apreciar Ahí se alcanza a ver un poquito Chéquense lo que aparece ahí Unos hexágonos Más o menos de color morado ¿Qué viene siendo? Son como unos hexágonos o pentágonos Ajá Como podrán ver acá hay otros de colores más intensos Eso significa que en esas zonas Hay más demanda Hay alta demanda ¿no? Entre más morado esté Más demanda hay O sea más personas que están pidiendo Didi Oye ahorita también estaba viendo que obviamente pues traes aquí tu silla ¿no? Este ¿Se puede decir que Didi es una plataforma incluyente? ¿Crees tú que sea incluyente? Sí de hecho De hecho Didi es una empresa incluyente Solo que a veces dependiendo cada estado O sea pone como sus lineamientos en el ámbito de transporte Como por ejemplo antes aquí El estado no permitía que las personas con discapacidad pudieran ser Didis por las placas Porque ves que la placa es diferente a las placas normales Y no dejaban que tú te registraras como tal Entonces ya ahorita que cambió año Ya hicieron una nueva actualización Y ya el estado ya permitió que nosotros Personas con discapacidad pudiéramos entrar a la plataforma y trabajar Una duda que siempre me ha surgido a mí cada que pido este un Didi Pues en la zona donde yo vivo Este ¿Tú por qué crees que se deba de que no No aparezcan de que pues no No haya gente cerca o sea conductores En un sector Ajá Ah ok Normalmente eso pasa mucho aquí en Altamira Ajá Porque son muy largas y te pagan muy poco Ajá Entonces por eso Casi la mayoría o me atrevo a decir que la mayoría de las personas que trabajan en la plataforma Se van para Tampico Para Tampico Porque ya están las carreras un poquito mejores Y los que andan acá es porque vienen a dejar personas de allá O sea que traen una carrera Ajá Y ya de aquí pues se agarran a hacer una dos en lo que llegan a Tampico otra vez Y este ¿Crees que influya este un poco el horario? O sea ya sea que lo pidas tú en la mañana Por ejemplo aquí en Altamira En lo personal yo sí batallo un poquito para pedir un viaje O sea ya sea de aquí para Tampico o de aquí para Madero ¿Crees que influya un poquito el horario? Ya sea de pedirlo en la mañana o pedirlo en la noche Porque pues te digo desde mi persona yo batallo bastante Pero en un horario de noche Ya por alrededor de las 8 o 10 Que pues ando trabajando y pues acabo de trabajar Salgo del trabajo y pues Pues para mayor facilidad O para llegar más rápido a la casa Pues pido un Didi ¿No? Pero pues me ha tocado pues la mala experiencia De que pues a veces no hay O se demoran bastante en llegar Sí aquí en Altamira sí vas a batallar mucho en la noche Tampico ¿No? Y sí varía mucho lo que viene siendo la hora Porque va dependiendo de muchas cosas Te puede ir incrementando lo que es la tarifa ¿No? Por ejemplo no es lo mismo si pides un Didi A la una de la tarde Que la pidas a la una de la noche Otra cosa También cuando hay mucha demanda También se te dispara el precio O sea si donde tú estás Hay muchas personas Que están pidiendo Didi Aumenta la demanda Y por ende Este Si te van a cobrar 50 pesos A lo mejor te puedes subir hasta el doble Hasta 100 pesos Entonces La tarifa puede incrementar por muchas razones Es que no sé si te ha pasado Sí porque ahorita que lo comentas No sé también es otra pregunta que te tengo Perdón que te interrumpa Pero este también me ha pasado de que lo pido en cierto punto O en cierto sector Y me sale a tal precio ¿No? De que por ejemplo De aquí a mi casa no sé Y son 40 baros Lo pido Y llegando del destino Me marca que son 50, 60 pesos más O sea ¿A qué crees que se debe a eso? Esto se debe a que Cuando ya vamos en la carrera ¿No? Ya vamos hacia el destino Puede haber tráfico Este Normalmente es más por el tráfico O sea O que Que hubo un choque O alguna cosa que pues no está en nuestras manos Ajá Y al fin de cuentas Pues te hace tardar más al llegar Al destino Entonces pues como quiera Pues tú estás gastando gasolina Porque tienes el coche prendido Y tienes el clima prendido Y eso va aumentando la tarifa Inclusive una vez Me tocó Una pareja que iba Hacia la central Ajá Y me dijo que si me podía parar En un restaurante Para comprar comida Y yo le dije que sí Y Se tardaron casi como 40 minutos Y sí le subió como unos 50 pesos Pero ya eso Pero eso sube en automático ¿No? O sea la plataforma No es como que tú lo subas Ajá No es como que yo diga Tarde media hora Te voy a cobrar 50 pesos más Ajá La tarifa lo va calculando Y dependiendo el tiempo que se haga Es lo que Lo que Lo que te tiene que pagar Ahorita que estabas hablando un poquito De las tarifas Y eso este ¿Qué piensas tú Si yo pido un viaje Y me subo Y no traigo feria Y que te digo Oye ¿Tres feria de 500 O feria de 200? ¿Qué opinas acerca de eso? Fíjate que Muchos didis O muchas personas Que trabajan Se enojan Porque luego salen sin feria Y pues llega el primero Y le dan un billete de 500 Pero al fin de cuentas Yo creo que esto Este No debería de molestarlos O sea Yo como trabajador Yo tengo que estar preparado Para Para tener feria ¿No? Si he perdido Iniciar con la feria Es suficiente Para dos Tres billetes Ajá Lo regular Siempre te cancelan O de plano Pues no te toman el viaje ¿Tú qué crees Que se debo a eso? ¿De por qué te cancelan Si pagas con tarjeta? Bueno Nos vamos a estacionar Y ahorita vamos a seguir platicando Venga Así que contéstanos La pregunta ¿De por qué siempre Cancelan los pagos con tarjeta? Es que normalmente Los conductores Pues van creando Un adeudo con Didi O sea Didi te cobra un porcentaje De los viajes Por utilizar la plataforma ¿No? Entonces muchos piensan ¿Y cómo es que gana Didi? Pues si la mayoría De los pagos son en efectivo O sea Si tú me pagas 100 pesos Pues tú agarras los 100 pesos Y de dónde le das a Didi ¿No? Entonces por ejemplo Vamos a hablar hipotéticamente Él pide una carrera Que es de 100 pesos Y él va a pagar en efectivo Yo no he hecho ninguna carrera Entonces ya Voy por él Me termino la carrera Me paga los 100 pesos Y de esos 100 pesos 30 son de Didi Es una prox Entonces yo ya voy creando Un saldo en contra En la plataforma ¿Por qué? Porque él me dio el dinero En efectivo Y yo tengo la comisión de Didi ¿No? Entonces yo ya le debo a Didi 30 pesos Que eso tú obviamente Tú ya pues como que Lo deposito Lo tengo que depositar Entonces Ya cuando se va creando Un adeudo Que no sé Yo ya le debo 200 300 pesos a Didi Cuando Cuando se acerca Una carrera Que es con tarjeta Por ejemplo Si tú me pides Una carrera Que va a ser de 100 pesos ¿No? Entonces Tú vas a pagar con tarjeta Ese dinero Se descuenta automáticamente De lo que tú ya le debes a Didi O sea prácticamente Yo no vería dinero Porque pagas en tarjeta Si yo le debo 200 a Didi Se descuentan 100 Porque es con tarjeta O sea te lo descuentan en automático No manches Esa no me lo sabía O sea y también Muchos piensan Porque pues como Pagas este Poquito más Porque también Tienes que pagar El ISR Que son los impuestos Prácticamente Te queda un poquito menos ¿No? O sea que Si son 100 pesos Tienes que pagar 30 Didi El ISR Que es el 16% Y luego La gasolina Y todo lo que O sea ya te queda Un poquito menos Y por eso La mayoría no acepta Este Pagos con tarjeta Y pónganse el tiro Porque la mayoría Cuando te aceptan Una carrera Muchos te preguntan Oye ¿Traes feria? Y tú le dices No voy a pagar con tarjeta Pero ellos no quieren saber Si traes o no feria Ellos Lo que es para que tú digas Si vas a pagar con tarjeta O con efectivo O sea es como una maña Que tienen Porque yo no sé Si vas a pagar con tarjeta O no Hasta que acepte la carrera Y te subes Hasta ahí ya puedo ver Si me vas a pagar En efectivo O con tarjeta Es por eso que muchas veces Te cancelan ¿no? Si Cuando preguntas O que es Pago con efectivo O con tarjeta Y pum Te cancelan Si de hecho Pues te hacen esa pregunta Oye ¿Tienes feria? Y tú le dices No voy a pagar con tarjeta Pum Te cancelan Si es por eso Pues de ahí La mayoría de la gente Se enoja Y todo eso Si pero pues Digo yo Al fin de cuentas Es dinero O sea no es como Que ande cancelando Ese tipo de carrera Yo acepto todo Oye Una experiencia Que te haya pasado aquí Este Cambiando ya un poquito De condición de temas ¿Qué te haya pasado aquí En la plataforma? Pues fíjate que me han pasado Tanto buenas como malas Inclusive pues como Pues me imagino A lo mejor Algunos ya de tu canal Ya me han visto por acá Ya saben que yo utilizo Silla de ruedas Entonces este Como siempre la tengo aquí Donde tú estás A lo mejor hace rato Pues la vieron Ya te la vieron Ajá Este Inclusive una vez Una señora No se quería subir Porque vio la silla Y se quedó así como Que se acaba de onda ¿No? Porque es muy común Que la gente no sepa Que personas en silla de ruedas Pueden manejar ¿No? Entonces me he dicho Una pregunta así como De que Oye Y si sabes manejar Y yo así como De que Pues si ¿No? Entonces como que Tenía un pie arriba Y un pie abajo Y como que estaba Que me subo No me subo Me subo No me subo Entonces al último Pues terminó Por subirse ¿No? Pero si supiera Ya he manejado Pues en muchos lados Inclusive Lalo Ya subió por ahí Videos cuando fuimos A Tlaxcala Tlaxcala Imagínense O sea Que no sé Aquí cerca Sí O sea Que está 6 horas De aquí He manejado A Guanajuato A San Luis Este Para acá Para Monterrey Victoria O sea Que experiencia Hay Claro Demasiado Ya sabes Para que no desconfíen Y eso Oye Si yo quisiera Trabajar en esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué requisitos piden? Tienes que pagar Cierto monto A la plataforma ¿O cómo usted sabe? Sí No O sea Para ingresar No tienes que pagar nada Si alguien te recomienda Por ejemplo Yo te recomiendo Tú vas a entrar Te piden un poquito Menos requisitos Y los requisitos Pues son Los básicos ¿No? Entonces Tener un carro Este Que tu carro cuente con clima Y con bolsas de aire Que sea de algún año En específico En adelante Creo que Aquí en la zona Aquí en Tamaulipas Creo que es del 2014 O 2015 En adelante Y si es menos ¿No? No No Dejan entrar Entonces Otra cosa Es que tu carro Debe tener seguro Ya sea de Didi O ya sea particular Pero si tú tienes seguro Particular Y estás trabajando en Didi Cuando choques Si estás trabajando en Didi No te entra el seguro Entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Si es preferente Tener seguro de Didi Pues mejor También pues la licencia De que pues obviamente Tuya Y pues la Lo que viene siendo La tarjeta de circulación Y ya O sea Es todo lo que No piden mucho Literal Y ganas de trabajar Y si no es mucha discreción Este ¿Cuánto se gana aquí en Didi? Bueno Este Uno gana lo que quiere ¿No? Porque entre más trabajes Más vas a ganar Pero si es un poco complicado De no piensen Que vas a trabajar Dos horas Y vas a ganar 500 pesos No Totalmente no O sea si vas a tener que trabajar Como que Buenas horas Para conseguir Algo de ingreso ¿No? ¿Por qué? Porque para empezar Didi te quita Entre el 25 Y 40% Pone Un promedio del 30% Te quita Didi Bueno Si no es que Didi te cobre Sino que es una comisión Por utilizar la plataforma Entonces pues ya Es un 30% Que va destinado para Didi Entonces Luego también Sientes como que Estás ganando mucho dinero Pero en realidad no Porque como todo Te pagan en efectivo La comisión de Didi Tú te la estás quedando Y sientes como que Te está quedando mucho dinero Pero no Pum De repente checas la plataforma Y debes 500 pesos Y dices A la madre ¿Qué hago? ¿No? Oye y hay un cierto límite Que te permite La plataforma De que le debas tú De que ok Ah ok Y si no lo pagas No puedes trabajar O algo así Si de hecho Si tú llegas a un rango De 700 pesos Si puedes seguir trabajando Pero Didi Solo te va a dar Puras carreras Que sean con tarjeta ¿Para qué? Para que pues se vaya cobrando De lo que le vayas dar Debiéndonos No manches Oye ¿Y tú consideras Que se pueda Vivir de trabajar de esto? Fíjate que hay personas Inclusive Que rentan un coche Para trabajar en Didi Y la neta No sé cómo la harán O sea yo creo que sí Tendrán que trabajar duro Desde 6 de la mañana Hasta 10 de la noche Porque Si está muy complicado Lo que es Este Juntar algo de lana Por ejemplo yo un domingo Trabajé Yo creo como unas 12 horas Y yo creo que sí Me gané como unos 700 pesos Hablando 12 horas de trabajo 700 800 pesos Este Y aparte pues ahí Tenía que reducir Unas cosas ¿No? Que pues el mantenimiento Que la comida O sea También pues la recomendación Pues este Otros gastos Si te queda menos Y bueno pues Gracias por la entrevista Ahí si lo llegan a ver Este En la plataforma A ver los viajes No se puede No se puede pedir Como que sea yo A fuerzas O sea es como que La plataforma te da Cualquier conductor O sea no hay una manera De poder poner Yo quiero a Daniel No No o sea pero Si te llegan a topar ¿No? De que Saludo o algo así Claro que sí Para que Ótimo 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 Bueno Nos vemos Tus redes Para que la gente Que siga Ya saben me pueden contactar En redes sociales En cualquiera Facebook Instagram Youtube Como Soñador sobre ruedas Como quiera luego por ahí andamos También de repente Lalo anda ahí por Por mi canal Y pues ya saben Váyanse a ver contenido Dense una vuelta Y bueno yo me despido Nos vemos Váyanse a ver